...y en la sombra serena es el rayo que nace, se llama Muriel. Crecía entre moldos, maitenes, albahacas, entonces nacía la luz del planeta. El rayo que nace murió y nadie sospecha la luz de la luna, que un rayo naciente en la sombra serena. Se duerme en la cuna. Un niño chileno color de aceite, se duerme en la cuna, se esconde en los montes la luna. ¡Venganza! Es el hierro, la piedra, la lluvia, la furia, la lanza, la llama, el rencor, el destierro, la paz crepitante. Y el hombre distante enseguiese clamando en la sombra venganza, buscando en la noche esperanza, castigo constante. Venganza, venganza, venganza. Venganza, venganza, venganza. Crecía entre moldos, laureles, rocío, entonces brillaban las uvas chilenas. Un niño moreno, moreno, moreno. Y nadie sospecha la luz de la luna, que un rayo naciente en la sombra serena. Se duerme en la cuna, se duerme en la cuna. Un niño color de aceitura.